Amigos, hoy en día podemos apreciar a través de muchas acciones lo beneficioso que fue el Acuerdo de Paz firmado con el Ecuador. Entonces, a raíz de ese acuerdo, ambos países se han dedicado a su desarrollo emprendimiento y en todo aspecto, como por decir, hasta en la música. ¿Por qué en la música? Hace años, el cantautor Segundo Rosero, cantante ecuatoriano, compuso una canción, Sabor a Miel. Y nosotros en el programa hemos querido ponerle ese sazón del quehacer institucional. Le hemos puesto imágenes a la canción, pero ustedes se preguntarán, ¿Sabor a Miel con el quehacer institucional? Por supuesto, porque todo lo que hace el ejército, la marina, la fuerza aérea del Perú, nuestra policía, todos sus actos son con sabor a miel. Besar a la bandera es con sabor a miel. Realizar actividades del quehacer institucional, lanzarse en paracaídas del avión es con sabor a miel. Marchar en el desfile, en la gran parada militar, con sabor a miel. Todo lo que hacemos en la vida es con sabor a miel. Y por eso hemos querido ponerle ese gustito, ese gustito de todo lo que hacemos como institución o instituciones, a acoplarse a esta canción. Y resulta un videoclip que se lo vamos a presentar en exclusiva esta noche. Para lo cual hemos invitado también al cantautor. Hemos hecho un enlace con él, él se encontraba de gira por Colombia. Lo hemos ubicado y vamos a darle la bienvenida. Segundo, buenas noches, bienvenido al programa Yo amo a mi ejército. Gracias mi querido Pepe, el comandante Pepe, así deberé llamarte. Encantadísimo de saludarte a ti y a todos los amigos oyentes y televidentes de este hermoso programa. Yo amo a mi ejército. Y bueno, muy complacido pues de saber que en el videoclip que está muy bien logrado seguramente, seguramente ustedes han tomado en cuenta esa canción muy folclórica de mi tierra, del Valle del Chota, pero con una pequeña aclaración mi querido Pepín. La autora, porque es una hermosa mujer negra, de raza negra, ella se llama Beatriz Congo. A las Beatrices en Ecuador les llamamos Bachitas. Entonces esta canción la creó y la autora se llama Bachita Congo. Yo hice los arreglos, yo le puse ahí pues mi parte y soy el intérprete de esta hermosa canción que ha gustado tanto y que se llama Sabor a Miel. Así es que pues muy feliz de saber que les ha gustado, le han puesto de fondo este hermoso videoclip, que es un trabajo muy bien logrado. Bueno, felicitaciones a ti mi querido Pepe, que me imagino estás encabezando esta producción. Y bueno, un abrazo a esa gente querida, a esos trabajadores uniformados, que así los puedo llamar yo, esos hombres que justamente se han preparado y siguen preparándose para esa difícil misión que es no solamente defender al Perú y a la patria de cualquier situación externa, sino también y más que todo ayudar a la defensa de la delincuencia, por ejemplo, narcotráfico, qué sé yo, de esos males y de esos enemigos que tenemos ahora toda Latinoamérica, que son la delincuencia y todos los fenómenos que de ahí se derivan. Así es que muy feliz, muy contento y felicitaciones por esta labor, mi querido Pepe. Muchas gracias, muchas gracias, segundo. Mira, queremos que nos acompañes, para ti lógicamente es una sorpresa, que nos acompañes para que veas el relanzamiento de este videoclip, que ahora lo lanzamos al público, nuevamente con imágenes y con un mensaje de amor a la patria, un mensaje de fe, de esperanza, con el quehacer institucional. Así que permítenos, acompáñanos a ver el video para que después des tu opinión. ¿Perfecto? Mucho gusto, encantado, encantado. Adelante, adelante producción, adelante con el video. Adelante, adelante con el video. Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. La razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Pega al gocino, así es tu amor, sabor a miel, sabor a miel. Y en tus labios, y como animal son tus besos, pega al gocino, así es tu amor, sabor a miel. Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor al gocino, tiene sabor a miel, tiene sabor al caramelo que prefiero. Tiene sabor al caramelo que prefiero, tiene sabor al caramelo que prefiero. Tiene sabor al caramelo que prefiero, tiene sabor al caramelo que prefiero, y como animal son tus besos, pega al gocino, así es tu amor. Sabor al gocino, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, en tus labios, y como animal son tus besos, pega al gocino, así es tu amor. Sabor al gocino, sabor a miel, sabor a miel, en tus labios, y como animal son tus besos, pega al gocino, así es tu amor. Sabor al gocino, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel. Sabor al gocino, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel, sabor a miel. Quisiéramos tu impresión, ¿qué te pareció el video, segundo? Sabes que está muy bien logrado, las locaciones son espectaculares, y de pasito me ha hecho recordar mis años hermosos, cuando yo también hice el servicio militar en mi patria, en el Ecuador, y luego también estuve por ahí en el servicio, pues digamos ya como soldado profesional, durante dos años, y que en resumen fueron tres años que pasé en el ejército, y que a mí me dio la oportunidad, no solamente de formarme personalmente, espiritualmente, mentalmente, sino, digamos, esos ejercicios que como persona uno hace en la vida cotidiana, son muchos años ya de aquello, pero mirando estas tomas, estas locaciones, que así se llaman en el video profesional, me han traído muchos recuerdos, que quiero felicitarte a ti, y a quienes, a los camarógrafos, a los realizadores, y a quienes han hecho posible este muy hermoso trabajo, y más que todo el mensaje de eso, que ahora pues nuestras fuerzas llamadas, son esas fuerzas de paz, esas fuerzas de unión, esas fuerzas de defensa, y de respaldo a nuestra patria, ¿no? Así es que mi querido Pepe, les mando un abrazote, con mucho cariño, tú sabes que yo cuánto quiero a Perú, yo creo que soy uno de los pocos, o a lo mejor, como siempre digo, el único ecuatoriano con corazón peruano, así es que me siento un peruano más, y mirando este video, imagínate que, creo que yo alguna vez también estuve por los aires, ahí lanzándome en paracaídas, así es que, no, muy bonito, el video en general está muy logrado, y bueno, gracias por esta canción, como ya te dije, te vuelvo a repetir, de la autoría de Bachita Congo, y este servidor, Segundo Rosero, y que bueno, justamente esas frases, que dice al comienzo, eres tú lo que más quiero, porque a la final, los soldados creo que somos los más querendones, los más enamorados, y los más optimistas de ver una patria mejor. Ok, Segundo, mira, y todo esto que estamos viviendo, esta entrevista que hemos logrado contigo esta noche, es producto del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, tú sabes que en 1995 estábamos ahí como un poquito peleados, pero producto de la firma del acuerdo de paz, ha venido todo lo demás, tanto Ecuador como Perú, han visto que lo único que nos queda es unirnos como hermanos, para sacar a nuestros países adelante, y eso es lo que estamos haciendo, Ecuador y Perú, tan es así que han venido los hermanos ecuatorianos a desfilar, en fiestas páteras al Perú, imagínate pues, ¿cuándo ibas a pensar eso? 10, 20, 30 años atrás, que se iba a lograr, y esto es producto de ello, este es producto, y es más, tú lo acabas de decir, te consideras con corazón peruano, ¿cómo no te vas a considerar con corazón peruano si has celebrado tus 45 años de trayectoria profesional en el Teatro Nacional, acá en Lima, en el mes de febrero? ¿O me equivoco? Sí, sí, es muy maravilloso saber que uno, pues digamos, después de su patria, de sus conciudadanos, de sus compatriotas, tiene un país hermano, que no solamente en el caso mío, pues me han abierto, me han dado el aplauso, el apoyo, sino que me han abierto su corazón recibiendo mis canciones, así que soy muy feliz, lógicamente es visible, es notorio que la paz, la paz trae más beneficios, lógicamente que la guerra, en mi caso pues yo quise, ya no quise hablar con balas, ni con fusiles, sino con canciones, y la verdad que me sentí, creo que uno de los hombres más felices cuando se firmó la paz, y que haya habido personas y gente consciente de que la paz nos trae más beneficios, lógicamente, que la guerra, así es que muy feliz de saber que ahora nuestros países son países hermanos, que nos estamos colaborando, y que caminamos en una sola meta, que es el desarrollo de nuestros países y el bienestar de nuestra gente. Mira, segundo, este programa lo ven todos los soldados a nivel nacional de las Fuerzas Armadas, los que están en los puestos de vigilancia, en las fronteras, en el BRAIN, luchando contra el narcoterrorismo, y a ellos les agradaría que al menos nos interpretes la primera partecita de la canción Sabor a Miel, por favor. Claro que sí, a mis hermanos uniformados, soldados de la patria peruana, que como dije hace un momento, pues también son mis hermanos de corazón, y que como dice esta canción... Eres tú lo que más quiero, eres tú lo que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Y por supuesto a todas las hermosas mujeres del Perú y del mundo, que no solamente tienen sabor a chocolate y a caramelo, sino que tienen ese sabor a miel, a miel de abeja, o sea, a la miel más pura del mundo. Así que muy feliz, muy contento, mi querido Pepito. Muchas gracias, y este abrazo les mando con mucho corazón a mi segunda patria, a mi querido Perú. Muchas gracias, segundo, por ese gesto noble que has tenido. Mira que estás en una gira en Colombia y has entrado en enlace con nosotros. Eso es porque amas al Perú. La ventana es con la pospedida, segundo. Bueno, acá está un clima muy bueno, mucho calor, por eso que estoy así un poco liviano de traje, pero pues mil disculpas y ya saben que lo importante es que mi corazón lo tengo así tal como soy. Muchas gracias, segundo, muy amable. Buenas noches. Un abrazo, un abrazo, saludos. Que vive Ecuador y que vive el Perú. Hermanados de Ecuador y que vive el Perú. Abrazos, hasta luego.